Aleluya, gracias a nuestro Dios todo con el oso, y que de noche vamos, vamos a dar palmas, vamos a dar cánticos, que se merece la onda y la flor de nuestro Dios todo con el oso. ¡A la hora de fuego, a la hora de! ¡A la hora de fuego, a la hora de! ¡Y Señor Jesús de Aleluya! ¡A la hora de fuego, a la hora de. ¡A la hora de fuego, a la hora de. ¡A la hora de fuego, a la hora de. ¡Gracias a nuestros tres días! ¡Y Señor! ¡Camos, vamos con la salva! ¡Y Señor Jesús de Aleluya! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.